... Autoridades de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestros de Quintana Roo obtuvieron sentencia condenatoria por 71 años en contra de Santiago Joaquín Esquivel, José Juan Esquivel Pol, José Ismael Esquivel Torres y Juan Alberto Esquivel León, sumando un total de 284 años de pena corporal, así como el pago por la reparación de daño moral por $15,000 en ejecución de pena y $439,200 de multa por el delito de secuestro en agravio de una víctima de identidad reservada. El origen a esta investigación sucedió el 15 de mayo de 2017, cuando los individuos ya mencionados con armas de fuego privaron de la libertad a la víctima, quien se encontraba en su negocio ubicado en la región 233 y exigieron a los familiares por su liberación $8 millones de pesos. El trabajo de inteligencia realizado por la Policía Ministerial dio como resultado la liberación de la víctima y la aprehensión de los secuestradores en la zona continental de Isla Mujeres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!